Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video en colaboración con KM Music Academy en el cual hablaremos del uso del imitador ¿Te has preguntado alguna vez es recomendable usar el imitador? Esta pregunta bastante enigmática y mi respuesta a todo esto es el imitador puede ser tan útil a la hora de mezclar pero también puede ser un desastre si no sabemos aplicarlo de una forma correcta o más bien dicho de una forma creativa en este video te mostraré como puedes implementarlo Como primer paso vamos a insertar un generador el cual será 3XOSC que lo tenemos dentro de FL Studio el cual vamos a generar una onda senoidal en 260 Hz que es una octava abajo de 2 central más o menos como en C4 y pintaremos una nota larga Antes que nada te recomiendo que bajes un poco el volumen para no afectar a tus oídos y uses algunos auriculares, monitores o aparato multimedia que reproduzcan estas frecuencias después agregaremos un Fruity Limiter donde trabajaremos en la sección de limitación los parámetros de envolvente los bajaremos a infinito negativo esto quiere decir todo hacia la izquierda y utilizaremos la perilla de sailing solamente en la cadena agregaremos un osciloscopio para ver la onda y sus cambios y por último agregaremos un analizador de espectro el cual será el Voxagon Span Analyzer para poder apreciar los cambios de una forma visual pero también pon a prueba tu oído hay que tener mucho cuidado con la cadena de efectos ya que tiene que ser ordenada ya que la señal pasa de arriba hacia abajo presta mucha atención tanto visualmente como auditivamente empezaremos a bajar la perilla de sailing hasta afectar nuestra onda senoidal como podemos escuchar y ver al bajar nuestro sailing la onda senoidal empieza a convertirse en una onda cuadrada y agrega armónicos en el espectro suena de una manera distinta y se convierte de nuevo en una onda cuadrática entonces vamos a activar y desactivar el imitador para apreciar los cambios entonces como una conclusión propia el uso del imitador puede ser de una forma creativa muy creativa como vimos en el video para generar más armónicos y modificar un poco nuestra señal pero algo hay que tener en cuenta que es el género el cual vamos a mezclar ya que no es lo mismo mezclar un género de jazz a mezclar un género de metal en el metal nos podría ser muy útil utilizar esta forma creativa del imitador y ahora sabemos que el imitador no nos va a salvar de ninguna saturación a todas aquellas personas que no respetan el rango dinámico pues les va a ocasionar saturación al insertar un imitador lo que te salvará de la saturación es mantener tus faders bastante balanceados de una forma baja y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy si te gustó comenta regálanos un like y comparte para poder generar más contenido así muchas gracias 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 por ver el video.